El canal llega a ti David, Casa Espacio Canal. Visítanos en el Parque Cervantes del 13 al 19 de marzo. Aprende y diviértete con toda tu familia mientras conoces más de tu canal. Ven y disfruta juegos interactivos, premios y sorpresas que tenemos para todos. Te esperamos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Casa Espacio Canal.